Para lo que será el segundo día sin IVA el próximo viernes 3 de julio, la Secretaría de Salud de Medellín indicó que no solo inspecciona para verificar el cumplimiento de protocolos, sino que recuerda que el aforo en establecimientos comerciales no puede superar el 35% para evitar aglomeraciones. Es muy importante tener en cuenta que este proceso es un proceso de corresponsabilidad, donde la ciudadanía lleva a cabo todas las medidas de bioseguridad como el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso del tapabocas. Las empresas llevan a cabo su proceso de garantizar que esto se cumpla al interior, aun cuando el aforo sea del 35%. El 27% de los establecimientos verificados ha recibido orden de clausura hasta que se apliquen las sanciones y se ajusten las normas de bioseguridad exigidas para la atención al público. Las autoridades afirmaron que se extreman las medidas para el segundo día sin IVA, en el que se recomendó a los ciudadanos hacer compras por Internet. Es muy importante el papel de la Secretaría de Salud como garante de que el cumplimiento se lleve a cabo de la forma efectiva y vigilando que se cumplan todos los protocolos establecidos. Las autoridades recordaron que el uso del tapabocas es obligatorio y de no usarlo podría tener una sanción hasta de 936 mil pesos.